Marba, 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 mar Morbo, 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 morbo. Tengo la vitamina, aquí no se adivina. Un mundo de colores que yo sé que te fascina. No tengo que a la esquina, a mí me llegue eso por pila. Yo la pongo de verdad, tú te aclaro, I'm the killer. Hoy ando wow, con un flow de antitaje. Buscando una mala que quiere involucrarme. Que no haga bulto y entero se lo traje. Que siga el sequete y no le pare si eso sale. Y riquiti, riquiti, te abro como un pan. Un chip de mantequilla y delizado, eso se va. Riquiti, riquiti, ando solo sin la gan. Ando con un pan y cuatro malas ya llegan. Morbo. ¿Dónde quiere ya lo exigen? Morbo. Ordena que la castigue. Morbo. Acropase te fue que vine, esa carne está peluche. Mira como soy un tigre. Morbo. ¿Dónde quiere ya lo exigen? Morbo. Ordena que la castigue. Morbo. Acropase te fue que vine, esa carne está peluche. Mira como soy un tigre. Morbo, 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 morbo. Salvaje coqueta, bolchorro entregando. Se siente satisfecha y más que yo estoy controlando. Palomo demagogo, su culo están velando. Y yo muerto de risa mientras se lo estoy pelando. Los llores de limpiecitos, una gorra nueva era. Aunque coja tajo como quiera, no me llega. El swag, la salsa, yo soy el que la tiene. Ponte pa' lo tuyo, conmigo no te llenes. Que yo tengo los poderes, ranita, no te altere. Ando duro, de verdad, sofócame, tú no puedes. ¿Qué es lo que es? Dime a ver, ¿dónde es que la quieres? En la boca o en el ombligo, ¿dónde es que la prefieres? ¿Qué es lo que es? Dime a ver, ¿dónde es que la quieres? En la boca o en el ombligo, ¿dónde es que la prefieres? ¿Qué es lo que es? Dime a ver, ¿dónde es que la quieres? En la boca o en el ombligo, ¿dónde es que la prefieres? ¿Dónde quieres, ya lo exige? Órdena que la castigue. Acropecerte fue que vine, esa caneta peluche. Mira cómo soy un tigre. ¿Dónde quieres, ya lo exige? Órdena que la castigue. Acropecerte fue que vine, esa caneta peluche. Mira cómo soy un tigre. Morbo, 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 mor DJ que mete en mano de verdad, DJ zurdo, DJ tu flow, DJ flow, Tony estilo Barber Shop, de la Cruz, tú sabes, bajo, la gente fuerte, vamos rompiendo, Neodry Tyron, el super Tony, ey, la única rana que nos ranea, tú sabes, dioba, me que habla mucho, me quité los tenis.